Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, estamos en el micro de Aten Capital con Fede. ¿Cómo andas, Fede? Hola, buenos días, bien. Un saludo a toda la audiencia. Estamos anunciando que el jueves, mañana, hay plenario de delegados y delegadas. Sí, este jueves 14 convocamos a la delegada y delegados al plenario que se va a realizar en el CEPEN 12, en el turno mañana, a partir de las 8 de la mañana y a partir del turno tarde a las 1 y 3. A las 13.30. Y el temario para este plenario, ¿cuál es? Va a ser la situación política, lo que tiene que ver con la reforma educativa, infraestructura escolar. Y salario, por supuesto, que es un tema muy importante. Y bueno, vamos a debatir también todo lo que está ocurriendo en media, porque hay un desastre educativo en el gran retroceso que significa la aplicación de la reforma. Sí, hay una reforma educativa que se quiere implementar en media, todavía no se ha implementado por lo menos capital en su totalidad, estamos organizándonos, resistiendo, y bueno, es importante que la delegada y delegados concurran a este plenario, porque vamos a debatir cómo seguimos. Bien, y hacemos un llamado también a toda la audiencia que escucha, que no es docente, a que pida información porque esta reforma educativa principalmente afecta al estudiantado. Bueno, muchas gracias, Fede. Y el jueves, entonces, turno mañana y turno tarde, plenario de delegadas y delegados de Aten Capital. Sería muy importante que esto se haga en toda la provincia, que haya delegados en toda la provincia. No, no, que es muy importante esto que decir, porque no sé si sabe la audiencia, los únicos que hacen plenarios y plenarios de delegados somos las sesionales opositoras, y esto es un derecho, está en el estatuto. No puede ser que no haya un espacio donde las delegadas y delegados puedan debatir sobre las diferentes situaciones que viven las compañeras y compañeras de los colegios. Entonces, consideramos muy importante que también las otras sesionales tengan estos plenarios. Que haya plenario en Centenario, en Cutralco, en Zapala, que ni siquiera quieren reconocer a los delegados por más democracia sindical y que haya plenarios en toda la provincia. Bueno, muchas gracias. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.